de la samba un poquito mira que tiburon viste que si levantale un poquito dale 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 vos podes dejalo dejalo que se canse acá esta el amigo disfrutando la pesca del tiburon se dio eh había que ponerlo a cero por eso lo estaban cortando los anzuelos ahi esta ahi esta ahi esta seguramente que haya tiburones pero bueno nunca pensamos que era tan grande este juguetito no se debe tener un metro setenta vamos a intentar sacarlo afuera sacarle bien el anzuelo acá porque estamos anclados unos 500 metros de la playa pero después liberarlo como debe ser pero aunque sea bueno ya por lo menos ya esta cansado nos costo bastante sacarlo pero mientras tanto lo estamos disfrutando porque esto no va a volver a pasar vueltas en calla en calla en calla ahi esta rego peda ahi esta rego peda en el subredio lo saqué papá mirá en el subredio lo saqué papá mirá